Tito y Tamara Pues ella va de todo lo que no alcanzo a decir Tal vez así sea mejor Pues de mujer rechace esta simple invitación La noche ya se termina Y no he bailado ni una fiesta todavía Pero de pronto me envidas Y tu mirada dice quiero bailar Quiero que tú bailes conmigo Y bailando quiero soñar Al ritmo de tu piel Y nunca despertar Dime que te invito a bailar Quiero que tú bailes conmigo Y bailando quiero soñar Al ritmo de tu piel Y nunca despertar Dime que te invito a bailar Quiero que tú bailes conmigo Con el pasito tú Oh, pa' callar Tócate el ritmo Quiero que tú bailes conmigo Con tu mirada me dices que sí Que sí Quiero bailar Quiero bailar Quiero que tú bailes conmigo Quiero que tú bailes conmigo El tránsito tú bailar El tránsito tú bailar Y me la pasito tú bailar Mariano No te vayas, tócate el ritmo No te vayas, tócate el ritmo No te vayas, tócate el ritmo Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar